Mi queridísimo Roque Hernández, muy buenas tardes para Ardén Tropical, muchas felicidades, ya vemos que vas a empezar a preparar, y bueno, platícanos un poquito de esto que tienes en tus manos, el nuevo campeón e integrante de tu casa. Sí, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, y sí, este es un presente que nos regaló Mauricio Suleiman para el nuevo integrante de la familia, mi hijo, acaba de nacer hace, bueno, el 8 de abril nació. O sea, dos semanas, una semana de cachito y ya es campeón. Sí, y así como él ya tiene su cinturón, yo voy a trabajar un duro para darle el grande. Algo que me gustó mucho, ahorita que estuviste en tu intervención aquí en Martes de Café, que aprendiste mucho de esa derrota, te puso los pies sobre la tierra. Sí, bueno, así que Dios es bien grande y Dios nos da las lecciones y nos pone las cosas en el momento adecuado. Si no hubiera pasado eso, otra cosa hubiera sido, hoy día estaríamos distintos y estaríamos hablando de otras cosas. Pero gracias a Dios se dio, gracias a Dios nos dio un descanso, de ese descanso pude aprovechar más a mi familia. Después de ahí vino mi hija, después de ahí vinieron muchas cosas maravillosas y hasta hoy día que llegó mi hijo. Y también somos retadores oficiales para el Mundial. ¿Cuándo es tu presentación ya arriba del ring? Ahorita estamos viendo, estamos, este, mi equipo de trabajo está checando eso. Y están arreglando algunas cuestiones que, este, lo platican en, ahora sí que el equipo, pero sí. ¿Deberíamos, este, primero en México o ya otra vez en el extranjero? Igual eso, este, lo tendría, este. ¿El, tu equipo de trabajo? Ajá, mi equipo de trabajo, este, pero ahorita mientras estoy trabajando fuerte, como, como siempre, estoy trabajando con mi papá, con mis hermanos, con, con toda la gente que ha estado conmigo. Y mi manager, Héctor Fernández de Córdoba, que él está en... ¿Ya, ya desaparecimos a Isaac? Ajá, él ya no, este, ya no forma parte de mi equipo, pero mi manager es, este, Héctor Fernández de Córdoba, que llevamos casi dos años trabajando juntos y la verdad muy contentos con él, con su trabajo. Y, pues, una relación muy fuera del box, este, muy cordial y parte de la familia. Enhorabuena, me quisimos, Rocky, pues, este, que sigan los éxitos y muchas gracias para tus palabras para rin.